A servicio lateral para el conjunto de policías, le va a cobrar Wilson Pasco Pelota para Jordi Cortejo, va Jordi, va La pie espinea, prefiere tocarla ahí cortita Con Percy Sea, reclamaba una falta Sale Gerson Cabana, pelota para Reni Luque Cuidado que atacan tres en el conjunto De Caosinho, bien Reni Luque, le va a pegar Gol Gol Le Caosinho Son el minuto 34 señoras y señores Ha aparecido Reni Luque de media distancia Se sacó uno, se sacó a dos Se perfiló, le pegó un potente shot El bote hace inútil la estirada del guardameta Portugal Y se rompe la paridad, se rompe el empate Cero policial, uno para el conjunto de Caosinho Formó Percy Sea viene para buscar la salida con Paco Lisandro Amás llega primero Va Lisandro, pide a Piñal que se movilice Allá va la pelota para este hombre La tocó con Paco, sigue Paco Atención, se va a ir Paco La protege, le jalaban las piernas Es infracción, es servicio de estilo libre Que le ofrece al representativo Al conjunto de policial Santa Rosa Que quiere irse con todo sobre el campo contrario Somos Pachamama, deporte estilo libre Atención, peligroso Ahí está, se va a hacer efectivo el servicio Le va a pegar Tito precisamente con pierna zurda Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Subieron para el golpe de cabeza Viene Tito, detenido, levantó el centro pasado Cuidado, golpe de cabeza Gol Gol El policial Santa Rosa de Puno Sobre el minuto 38 Señora, sí, señores Sobre el minuto 38 Aparece la figura de Jordi Cornejo Para impulsarse Para elevarse por encima de todos Mandar la pelota pegada al parante Derecho del arquero Chauca Y las cosas como al inicio Uno por uno el partido, señores Hay partido, tenemos partido Aquí en Hilave, pierna levantada Sí, señor Es infracción Hay cuidado, se molestan Gracias 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 Gracias